El viento en la playa Trae tu perfume, te extraño cuando no estás Vos me haces volar, yo por vos sin miedo voy a intentar Porque extraño tu sonrisa, tus besos, tus caricias Siempre te voy a amar El agua en la orilla, rosa mis pies Mi mundo sin ti, se pone al revés Una brisa trae tu perfume, te extraño cuando no estás Vos me haces volar, yo por vos sin miedo voy a intentar Porque extraño tu sonrisa, tus besos, tus caricias Te voy a aceptar Siempre te voy a amar ¡Gracias!